Vamos a más, mira, vea qué drama se vivió en las calles. Una mujer intentó arrojar a un bebé de un puente en la colonia La Nogalera. La policía llegó a tiempo y resguardó a este bebé de apenas tres meses. Vecinos de la colonia La Nogalera en el municipio de Guadalajara realizaron diversos reportes al número de emergencias, alertando que una mujer estaba sobre un puente e intentaba arrojar el vacío a su bebé. De inmediato llegaron los uniformados de distintas dependencias a la calle Arroz y Gonzalo Ancira. Resguardaron a la mujer que traía entre sus brazos a un pequeño de tres meses. El área de la división especializada en la atención a la violencia contra las mujeres en razón de género, así como del área de psicología, atendieron a la joven. Se notan ambos desorientados. Él comenta que viene saliendo de trabajar una guardia toda la noche. Tuvieron una discusión, no nos aseguran, no nos dan la certeza de por qué. Y cuando venían con el puente empezaron a discutir de forma más violenta y fue cuando los testigos escucharon los gritos y llamaron al 911. ¿La mujer qué edad tiene? Alrededor de 23 a 25 años. La unidad de intervención primaria en atención a víctimas trasladaron a la joven de 20 años al Instituto Jaliciense de Salud Mental para que recibiera un tratamiento. Autoridades informaron que el menor se encuentra en buen estado de salud, se quedará bajo resguardo de un familiar directo. Con imágenes de Juan Olasco, Florencia Moreno, Fuerza Informativa Azteca.